Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 4 Versos 12 al 16 Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar En tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios De exhortar a los hermanos y de enseñarlos No descuides el don que posees Recuerda que se te dio cuando a instancia del Espíritu Los presbíteros te impusieron las manos Pon interés en todas las cosas Y dedícate a ellas De modo que todos vean tu progreso Cuida de tu conducta y de tu enseñanza Y sé perseverante Pues obrando así Te salvarás a ti mismo Y a los que te escuchen Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!